Música Definitivamente recomendaría a otras personas a participar en LAR Porque es un evento que nos permite aprender de las experiencias y opiniones de expertos en diferentes materias Música Compartir con participantes del mercado financiero muy buenas experiencias Se adquieren conocimientos importantes y se tiene muchísima información sobre los grandes retos que experimenta la industria En materia de seguridad y en materia de automatización Música Realmente ha sido algo muy enriquecedor ver todas las innovaciones en el ámbito tecnológico para servir a nuestros clientes Música Música Panamá es un país encantador que tiene muchísimas bellezas y muchísimos recursos Y la verdad es que la organización ha estado impecable Música Música Música